Convivencia No entiendo por qué es obsesión de hacerme daño De que no tendré yo a ti mis sueños y emociones Y así descubrí lo que son las desilusiones Y aún entendí Necesitaba sentirte amada Necesitaba sentirte hombre en una cama Y así olvidar que tu virtud es la comodidad Tener a alguien y sentir que tú valías Necesitaba sentirte amada Estimando día a día mis sonrisas Tomar mi orgullo, desgarrarlo, hacerme trizas Sébame alto y empujarme la jorniza No entiendo por qué me retuviste tantos años No entiendo por qué es obsesión de hacerme daño De que no tendré yo a ti mis sueños y emociones Y así descubrí lo que son las desilusiones Y aún entendí Necesitaba sentirte amada Necesitaba sentirte hombre en una cama Y así olvidar que tu virtud es la comodidad Necesitaba sentirteamérica Necesitaba sentirte amada Necesitaba sentirte amada Y hacerete fuerte, alimentándote de heridas Y hoy entiendo, pues como hombre no servía No servía No servía Parmiso Records